No soy un hombre de un amor repetido Porque me encantan las mieles del placer Me vuelve loco todo lo que sea prohibido Siempre persigo lo esencial de una mujer Nací bohemio con el alma enamorada Y en cada beso yo entrego mi corazón No me limito a ser solo y amarada Soy fuego ardiente que hace perder la razón Que el mundo ruede mientras gozo yo de todo No quiero irme de este mundo sin tener Tantas bellezas para amarlas a mi modo Que al fin y al cabo la muerte nos va a vencer Bendita suerte esta que me ha acompañado Nunca he perdido en cuestiones del amor Tuve la dicha de nacer afortunado Y con los aires que tiene un conquistador Nací bohemio con el alma enamorada Y en cada beso yo entrego mi corazón No me limito a ser solo y amarada Soy fuego ardiente que hace perder la razón Que el mundo ruede mientras gozo yo de todo No quiero irme de este mundo sin tener Tantas bellezas para amarlas a mi modo Y al fin y al cabo la muerte nos va a vencer Portante bellezas para amarlas a mi Compre en el este mundo sin tener Tantra belleza Corona